Momento Económico Se discute acerca del probable crecimiento económico en nuestro país. Lo cierto es que se afirma que este no será mayor que el del 2018, el año pasado. Y además, pues esto en un contexto en el que en el mundo en general también se percibe que el crecimiento será limitado o modesto. En el mundo alrededor del 3%, en nuestro país alrededor del 2%. Lo que nos tenemos que preguntar es en un contexto en donde el crecimiento esperado no parece ser ya la constante ni tampoco la alternativa más probable. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista gubernamental para que se cambie el paradigma de manera que no por que el crecimiento sea moderado no podamos pensar en que se mejora la calidad de vida de los habitantes del país o bien los resultados de la empresa no pueden mejorar? Tendríamos que cambiar, me parece, nuestra visión del éxito que no necesariamente tiene que ver solo con el crecimiento sino también con la mejora, con la eficiencia, con la calidad de vida. Próximo Momento Económico para Yo Influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy. Momento Económico